Hola, ¿qué tal Eli? Siempre nos encanta escucharte ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira A ver Estoy tratando de reírme lo más que puedo para olvidarme un poco de lo que me rodea del dolor que tengo, que ahora mismo tengo puesto el hielo en salva hacia la parte, para que no me duela y intentando pues eso, reírme un rato y hacer el payaso un rato y es como escribiendo en el chat, ¿sabes? Escribiendo una serie de tontunas y por eso he dicho que últimamente tú me pones muy filosófica A ver, pero ¿he dicho alguna barbaridad? ¿O estás de acuerdo con que la pena de muerte no se la merece nadie? No, 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 a ver, no has dicho yo ya sabes conoces mi opinión al respecto, todavía no he podido mi lucha estos días es entrar en páginas web de Australia para ver qué se está diciendo ya allí porque como te dije yo conozco a muchísima gente y es una vamos, es que lo hace mucha, mucha gente es una rutina pues como todos los madrileños la playa de Madrid es Valencia pues para los australianos el irse a vivir con él cuando tienen el paro a un sitio un poco mejor que vivir en Australia para que les dure más es que se van a Tailandia así de claro yo conozco a muchísima gente que se pasan largas temporadas cuando se quedan así sin trabajo se van allí porque el dinero les da para más entonces estoy mirando las páginas web y no he podido todavía averiguar a mí me parece yo he leído y he estado escuchando muchos canales en los que están adelantando que al parecer el juez había enviado la sentencia a una instancia superior como lo que ha dicho otro que un día para que se la revisaran y que habitualmente eso suele ser en casos muy específicos cuando la pena es lo que pasa que tengo que decir una cosa y voy a ser muy antipopular diciéndolo pero hay muchos canales que han dicho auténticas burradas dándoselas de que tienen información de primera línea y han dicho burradas auténticas igual que lo tengo que decir aquí y yo creo que lo podemos decir porque hemos sido muy libres en este tema porque lo hemos tratado muy poquito que que las partes las dos partes han de la defensa y del ataque o las dos defensas como queréis catalogar los que no los he ido como catalogar han sido muy 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 burras y sensacionalistas por un lado bueno de la defensa de Daniel Sanchos que ha sido un hazmerrair sobre todo la Carmen esta ¿cómo se llama el apellido? que nunca me sale Valfagón yo pediría un poco de respeto esta es una criminóloga bastante conocida en otros casos ha dado mucha luz en otros asuntos y la han llevado a televisión por eso sí, sí pero esas frases que ha dejado para la historia o sea sabes por dónde voy las tengo por aquí voy a buscarlas que Oscar me hizo un resumen otro día me quedé asustado quiero decir yo nunca he visto una persona que se haya sentado tanto en la tele como para este caso y dice frases y dice frases para la historia de Oscar no estaba dormido estaba meditando del abogado que estas frases son absurdas también te lo digo pero no eso es cuando en su momento al principio los días aquellos primeros de juicio que había un abogado del abogado tailandés que al parecer bueno le criticaba mucho a la gente porque cerraba los ojos yo creo que eso yo creo que esta mujer lo que ha ido haciendo ha sido respondiendo precisamente a mucha estulticia a mucha estupidez que se ha ido diciendo por los canales entonces eso es verdad que se ha puesto nerviosa por eso la respuesta Juanjo a una a una algo estúpido pues algunas veces también conlleva una respuesta o fuera de tono o también bastante estúpida y lo de las bolsas eran para para hacerse chubasqueros pues no lo sé es que es que claro es que yo lo que lo único que sé es que esto ocurrió el año pasado en el mes de agosto que no había noticias de ningún tipo totalmente de repente de repente España con los sensacionalistas que somos dio el cielo abierto porque ya y aquí todo el mundo de repente pero todos yo la primera no para no faltar el respeto a nadie nos convertimos en expertos expertos jueces expertos abogados expertos expertos en todo en criminología en buscar pruebas aquí como si todos formas de más parte del test que es lo que no entiendo porque por ejemplo aquí hacemos un debate y decimos siempre lo que somos opinamos o somos jubilados de o tal pero nadie es experto pero en otros lados empiezan por ejemplo canales o colaboradores de televisión no hace falta que menciones a ninguno porque yo los he seguido a todos y es brutal porque hablan con una contundencia que dices pero tú que sabrás pero tú que sabrás tú has estado ahí yo mismo cuando me dicen una persona de Telecinco una información nunca me la creo 100% porque me la pueden engañar y por ejemplo otra cosa he hablado de Carmen pero quiero hablar también del abogado de la familia Arrieta porque la familia Arrieta está destrozada lógicamente pero es que ese tío que haya fichado por Ana Rosa Quintana a mí me parece brutal acuérdate de Nieves Herrero y las niñas de Alcácer o sea es que más claro yo es que es lo que veo Juanjo y hay una cosa que a mí me gustaría hacer entender yo que he vivido al otro lado en las antípodas yo lo único que puedo decir es que es muy difícil desde aquí desde Occidente entender cómo ocurren las cosas en estos países asiáticos totalmente puedes llegar a comprender un poco pero no comprender con H intercalada no sé si me explico es muy difícil entender el sistema judicial que ellos tienen incluso para nosotros para los juristas es difícil entenderlo tienes que asumirlo tienes que respetarlo pero es difícil entenderlo y ya conté el caso cuando esto ocurrió el año pasado yo conté el caso de una íntima amiga mía hija de un diplomático que fue a prisión que tuvo a su hijo en prisión porque se fue a Tailandia y para conseguir dinero hizo de mula así de claro y sé todo lo que ocurrió con ella entonces sé cómo funciona aquel país no porque yo lo haya vivido sino porque ella me lo ha contado y para mí ella no es una persona de fiar ¿entiendes? entonces que es muy difícil que todos podamos entender pero claro esto ha estado dudando de comer a muchísimos canales es que es donde quiero yo enfocarlo y es lo que yo quiero que y lo dije un día que intervino y por eso he querido intervenir de nuevo hoy dije que teníamos que intentar intentar verlo como si nosotros fuésemos el jurado popular que sé que a lo mejor no tiene mucha a ver todo el mundo en su casa hace de juez pero el jurado popular tiene su aquel pero te has cuenta una cosa que quiero comentar que que uno se da cuenta que se has tirado demasiado el chicle y que están diciendo bobadas cuando por interés un día dicen una cosa y el día siguiente la contraria yo recuerdo que acabamos el verano diciendo que ya se sabía la sentencia que estaba pactada con el padre y que iba a salir con muy poquitos años y que se iba a librar que ya lo sabían que estaba ya aprobado e incluso el abogado de la familia Rieta salió enfadado diciendo que sabía cosas que habían pasado y que no se iban a consentir y que iba a tomar medidas había visto comer al fiscal pero si es que eso ocurre tú vete a plaza castillo y ahora todo lo contrario ahora que se saben la parte contraria comiendo cenando o sea porque no tiene nada que ver los huevos con las temporas se han reído de la gente se han reído de la gente todos y yo también te digo una cosa los abogados no sé si cobrarían o no por los programas de televisión privados no lo sé que puede ser porque viendo ya esto que en la cara han fichado un señor que está metido en un caso tan serio como el de la familia Rieta a mí me parece una aberración a mí moralmente me parece una aberración pero vamos a permitir que sí que sea legal y moral porque parece que la gente ni se ha quejado de eso a mí me parece sobre todo que se están beneficiando empresas bufetes ya con la publicidad con la publicidad claro es una medida es una decisión empresarial Juanjo porque sabe que de momento tiene como mínimo de uno de aquí a navidades tienen para ir tienen materia de aquí a navidades bueno a ver depende es que depende de la sentencia porque date cuenta que sea cual sea la sentencia esta sentencia se va a recurrir ¿cuál sería la menos polémica? ¿cuál sería la sentencia menos polémica? yo lo tengo muy claro a ver Juanjo yo es que los tía yo tengo que hablar pero te hablo de cara a los medios si hay una pena te explico te explico la orientación si hay una pena contundente de cárcel importante en años 20 años o algo así yo creo que es la menos polémica ¿por qué? si hay pena de muerte va a haber debates lo que dices tú por arriba y por abajo hay pobrecito lo van a matar ¿cómo puede ser? no, no, no es que no va a ocurrir la pena de muerte es una condena que puede que exista pero que se va a conmutar por una perpetua o sea pena de muerte no va a haber y menos para un extranjero se puede poner en escrito pero luego lo que dices tú luego se cambia eso es y luego la otra polémica sería que saliera casi sin años de cárcel porque dirían como puede ser con todas las pruebas que hay claras esto es el padre que está metido no, pero es que a ver si yo me tengo que ceñir yo como jurista y sé que es difícil de esto de entender pero es que se ha hecho tanto daño tan una como por otro si tú tienes que ver las pruebas que se han presentado en un juicio que nadie las ha sabido porque les han prohibido contarlas pero de lo que se ha deducido de lo que se ha ido deduciendo si te tienes que ceñir a las pruebas que se han presentado es que no te puedes aventurar porque un homicidio es desde luego que sea accidental que sea doloso que sea intencional que haya habido como lo han llamado que lo haya preparado o sea que haya sido que haya sido premeditado premeditado si tú te tienes que ceñir pero qué ocurre que como todo el público menos los que asistieron al juicio ignoramos cuáles han sido las pruebas que se han aceptado en el juicio y que se han presentado quién se puede aventurar yo si me pides que yo te dé una opinión sí yo pienso pienso que si se ciñen a lo que verdaderamente a lo que he oído hablar sobre todo a la defensa de cómo ocurrieron las cosas de que el golpe fue accidental o sea que se dio accidentalmente y demás va a ser un homicidio el problema es que allí si es un homicidio accidental serán menos años y el tema de lo que vino después el cómo se deshizo del cuerpo allí la profanación de cadáver al parecer según tengo entendido no tiene mucha pena no sé si es un año o un año o poco es mucho menos la profanación del cadáver que lo que es el hecho en sí entonces ¿qué puede ocurrir? ¿que pueda salir con 8, 10, 12 años? ¿que qué me parecería? pues tendría que ver tendría que ver los autos tendría que ver los fundamentos de derecho para basarse en ello que el fiscal lo tenía claro y piensa que hubo predeterminación y que lo tenía todo preparado pues entonces ahí se ha caído con todo el equipo y yo estoy segura que la condena va a ser la máxima pero que también ahí está todo el equipo jurista que lleva a Rodolfo para hacer los recursos pertinentes es que ha habido circo hasta con los abogados en plan de García Montes que dicen que no puede pisar Tailandia que hay acciones en contra de él o sea se ha montado circo de cada cosa que se le ha ocurrido a la gente y es una locura una locura madre lo que se ha montado es que yo de verdad pero es eso es lo que te digo que todos nos llevamos las manos a la cabeza yo recuerdo cuando Nieves Herrero y las niñas de Alcácer que aquello fue horroroso y no digamos ya con lo del Cuco con lo de Marta del Castillo el Cuco y la madre del Cuco en la Noria pero hay un cambio porque ya te cuento una cosa ya bueno pero no pero es que pero cuando Alcácer la sociedad era de otra manera y no se asustó porque no hubo ningún tipo de queja ni nada eso fue a posterior y 20 años después visto con los ojos actuales pero en aquella época no hubo ningún revuelo es más esos especiales eran lo más común y había programas de sucesos hasta en la mañana así son las cosas de Manuel Jiménez en un programa de sucesos o sea quiero decir los sucesos siempre han sido como parte de este país pero lo que sí yo me acuerdo del caso la revista mi madre lo compraba quiero decirte que aquí el sensacionalismo y el amarillismo siempre ha existido no se está inventando nada nuevo lo que pasa es que ahora con las redes sociales se hace de otra manera pero lo del Cuco sí fue brutal porque sí hubo un movimiento sí hubo una cosa en plan ¿qué estáis haciendo? y a ver era como ir ya más allá se habla también de que hay que legislar para que los asesinos o las familias de los asesinos no se lucren por ejemplo a ver si me acuerdo los nombres la mujer esta que asesinó al niño Jeremy era sí esa quería hacer un documental no al pescaíto al pescaíto no sé cómo se llamaba quería hacer un documental ella hablando una entrevista a ella y tuvo que la madre revolverse hasta en el congreso pidiendo una normativa que sí que lo vi que lo vi que es verdad tiene que haber una normativa que prohíba estas cosas claro que se lucren de ello encima que se lucren es que hay gente ganando pasta están preguntando que si siendo si le cae la perpetua que si aún así le podrían traer transcurridos lo preguntaba Chuscano Chusita creo que transcurridos no sé si son 8 o 10 años por ejemplo se agarra el otro que estaba condenado yo creo que ya está en trámites para venir a España para que lo puedan trasladar a España a terminar de cumplir la condena aquí Chus aquí no hay perpetua pero aquí es la permanente revisable que en otras palabras es exactamente lo mismo quiere decirse que dependes de las instituciones tienes unos mínimos pero depende de las instituciones entonces se puede llegar a convertir en una perpetua y además es muy fuerte la permanente revisable aquí es en definitiva una perpetua y es muy fuerte también ver que Ana Rosa Quintana que son soles o que los de Mañaneros hayan empezado en agosto la temporada solamente por el morbo de dar esta noticia es que es brutal o sea que la gente no escucho ninguna queja la gente está encantada con la sangre y es que es brutal yo me quedo asustado que este país asimile es que estoy viendo portadas y portadas de Ana Rosa empieza nueva temporada toda feliz dorada con una pose brutal empezamos temporal en agosto porque además yo te digo que la contratación del abogado del Juan Gospina el Juan Gonzalo Gospina este el abogado de la otra parte que te digo que a mí lo que me recordó fue aquí es que se acerca mucho es que se me ha puesto o sea se me vino a la cabeza cuando lo leí digo por Dios es otro caso y a mí me parece vergonzante me parece muy bien que se le dé en los telediarios que se dé una información en el telediario como una noticia de un ciudadano español que ha sido condenado en un país asiático por la comisión de un delito me parece fenomenal pero horas y horas y horas y horas de televisión que llevamos desde el 2 de agosto del año pasado a mí personalmente como española me parece vergonzante 390 días y además hay que decirlo ¿por qué contrata al abogado? para asegurarse la exclusiva de él o sea es que es brutal o sea para asegurarse de que este tío no esté en la mañana ni esté en Antena 3 para asegurarse que esté solamente con ella pues que tenga mucho cuidado porque yo también he oído muchísimas cosas de ese abogado y pueden salir por otros lados ¿sabes? es que aquí todo el que se expone que sepa a qué está jugando pero entiendo que estará de colaborador para hablar de más temas pero es verdad que he oído cosas muy fuertes muy fuertes bueno pero eso será lo que se está diciendo en otros canales todas estas cosas que estamos hablando pero es verdad que en la propia entrevista es que iba a hablar hoy de una entrevista muy polémica muy asquerosa con perdón me que yo a Ana Rosa la defiendo casi siempre porque creo que Sonsoles es muy burra en contra de ella pero ha dicho entre otras cosas que su programa es mejor que el de Sonsoles en todo en presupuesto modernidad hace no sé qué no sé cuánto y dice yo vuelvo en agosto a la nueva temporada porque yo yo he dado este año entero noticias sobre el tema de alguien Sancho y cómo no iba yo a dar la noticia la noticia de la lectura de la gente y claro yo diría toda la vida del señor ha habido noticias que han surgido en agosto de temas que se han tratado todo el año y lo da tu programa versión verano y ya está es que no lo de toda la vida Jorge Javier se iba de vacaciones y había temas brutales en verano y tenía que joderse que no daban la noticia que estamos haciendo es que se está perdiendo el norte se está perdiendo el norte se están volviendo los canales de televisión como youtubers pero yo creo que aquí tenemos mucha responsabilidad no voy a decir culpa que a mí eso esa palabra no me gusta pero tenemos mucha responsabilidad la audiencia el público en general yo te puedo decir que hace es que ya no me acuerdo desde cuando no veo la tele es que no me acuerdo es que veo la tele veo la tele ¿sabes cuándo? que algunos días pillo algo de de lo de mediodía a la hora de comer que me pongo las noticias me da igual la que haya la que haya en ese momento que yo me siento a comer si son las dos en la sexta si no tele 5 antena 3 me da igual las noticias para ver un poco por encima los titulares y luego yo de lo que me preocupa o lo que a mí me interesa ya me busco yo la noticia en youtube en internet donde sea dice Goyo que además que quede claro que nosotros más que tratar el tema siempre hemos tratado el cómo se está tratando que es una cosa que es que me sale innata porque es que es verdad que a mí me da una por ejemplo a mí me han criticado por títulos algunas veces o por cosas así y todo lo que estoy viendo es 3.000 veces peor porque mi título se cambia y ya está pero es que lo que estoy viendo son cosas que se han ido mucho más allá o sea contando cosas de las defensas que pueden perjudicar un juicio adelantándose a hechos que todavía no han ocurrido ¿no? por ejemplo es que claro y luego además lo que yo oí en su momento que el juez tenía prohibido terminantemente comentar cosas como cómo se estaba cómo estaban ocurriendo las cosas en sala y yo he oído vamos yo he visto canales que algunos decían hasta que tenían el sumario o sea yo estoy alucinada por eso digo que es que tenemos una concepción tan errónea de lo que es la justicia en otros países países asiáticos que nada tienen que ver con nosotros y cuando digo asiáticos incluyo Singapur incluyo Tailandia incluyo Filipinas o sea todos esos países no se parecen absolutamente nada eso no quiere decir que su justicia sea perfecto a la nuestra en absoluto no es que se intenta dar una imagen de arcaica es respetable como tiene que ser la nuestra se está dando una imagen de que es arcaica y yo creo que no están demostrando que para nada y justicia es justicia en todos lados si se demuestra por ejemplo que no había o sea que había premeditación tiene que caer pena de años tiene que caer pena de muerte incluso por supuesto por supuesto si lo consiguen demostrar que no va a ser muy complicado creo a mi lo que me da rabia también con independencia de lo que este señor el otro la víctima fuera en su durante su vida que parece ser que no era ningún santo por así decirlo eso a quien le importa es que es una cosa que yo no he podido entender porque se está juzgando también a la víctima que yo no estoy de parte ni de uno ni de otro pero digo que tiene que ver lo que esa persona si tiene que ver para el caso en el sentido de que puede ser un arma que pueda utilizar este chaval como defensa propia pues por por historias que ha tenido este señor en su vida anteriormente oye pues adelante si lo puede utilizar como un testimonio vale pero si no que nos importa a nosotros al público a la audiencia en general la vida anterior de este señor pero te lo explico porque lo hacen el hecho es el hecho objetivo es que hay una persona que ha ido a ese país y que ya no ha salido de ese país como ser humano como persona pero es que lo que lo que necesitan lo que necesitan es dar crear dos bandos para crear polémicas y claro dirá la gente pero como te vas a poner al lado de un asesino pues diciendo que el que murió era de una manera muy mala muy mala muy mala y atacando sus derechos fundamentales porque yo creo que queramos o no a Derwin Arrieta poco más y se pone como que era un criminal poco más no pero que es que lo podía haber sido Juanjo que a mi que me importa a mi en este momento a mi que me importa si lo que aquí se ha juzgado o mejor dicho en este país lo que se ha juzgado ha sido un hecho objetivo que es el fallecimiento de una persona en que condiciones no lo sabemos porque nos han contado milongas y que posteriormente al fallecimiento el cuerpo ha desaparecido de una forma en mi opinión innecesaria vale entonces quien es el responsable de eso fulanito de tal pues que le juzguen que le juzguen pero en base a ese hecho objetivo no a lo que este señor hubiera ido a hacer a Tailandia no a lo que este señor hacía antes no a que este señor mantenía a su padre a su madre a su abuelo y a sus tíos no señor a mi todo eso me importa un rábano a mi lo que me importa es el hecho objetivo que ha ocurrido en ese país y eso es lo que se tiene que juzgar y eso es lo que nos tenemos que atener pero es que ninguno de nosotros somos capaces de sustraernos a emitir opiniones no en base a que fíjate es que si yo lo pensara he leído ahora en el chat alguien que ha dicho no es que si yo si hubiera sido yo la madre estaría haciendo con tiro al plato pues me parece muy bien perfectamente y yo me pongo en el lugar de la madre o el padre de esa persona fallecida y no sé si estaría sujetándome en aquel país o si hubiera hecho una colecta y me hubiera venido y me hubiera colgado de lo que tenía a mi me da mucha pena de la madre porque le han dado por todos lados la madre ha sufrido por el hijo ha sufrido por la expareja dime no que yo que no que no que a mi todo el circo porque también han montado circo la parte de la víctima también ha habido mucho pero la madre también consideras que ha hecho circo la madre apenas ha hablado muchísimo circo mucho ha habido mucho circo bueno del padre sí porque ha intentado hacer un documental que creo que al final no salió de adelante y ha dado unas declaraciones que dejaba muchísimo que desear el circo ha sido por parte de todos unos en una pista en la central y los otros en la pista yacente pero han hecho circo todos y dinero mucho han hecho todos dinero han hecho todos que no piense la gente que solamente ha hecho dinero el que ha ido con HBO pero una cosa que ha hecho la madre es que yo me he perdido para poder pagar las minutas que va a tener que pagar pero la madre que ha hecho porque me dice el chat que también ha hecho cosas la madre que ha hecho la madre es que eso yo no he visto nada solo he visto que ha hablado apariciones en televisión todas pagadas todas pagadas y no digamos ya la hermana no digamos ya la hermana que eso para mí ha sido otra vergüenza pero la hermana a mí me consta que por ejemplo en Televisión Española iba gratis no sabemos si ha cobrado ella bueno Televisión Española no puede pagar pero no tiene primero no da presupuesto a los magazines para eso vale pero es que ha estado en otras cadenas ahí ya no lo sé a ver en The Viernes en The Viernes pero una cosa una cosa también Leli no consideras tú que a lo mejor la hermana también se ha visto obligada a hablar por las probabilidades que estaba escuchando mira yo te digo una cosa que si es cierto lo que han dicho o lo que yo he leído y he oído en distintos sitios y en sitios de distinta opinión han dicho que la hermana lo que tenía era una copia copia idéntica del móvil de su hermano porque no lo ha entregado a mí esta es una de las cosas que más me ha llamado la atención será verdad eso porque es que dicen tantas tonterías no no lo ha dicho ella lo ha dicho ella pero se le habrá dado a la policía tiempo después que por eso ella supo que algo ocurría yo pregunto si yo tengo una copia un gemelo de mi móvil que ahora mismo lo tengo porque uno de ellos es el que se me rompió con el accidente y no se oye bien pero me salen los mensajes igual que me sale aquí menos las llamadas de whatsapp que las llamadas las tengo en este en el nuevo a ver tú puedes con la cuenta de gmail con la copia no pero escucha con la cuenta de gmail puedes hacer una copia del whatsapp puedes hacer una copia de los correos puedes hacer una copia de muchas cosas del móvil que no que no sé que había pasado en la nube no no que no lo entregó que no y el móvil de la víctima no ha aparecido si tú tienes una copia entera porque estabais en comunicación todos los días ¿por qué no lo has entregado para que la policía haya podido observar los mensajes que se intercambiaba con este chico ¿por qué no lo ha hecho? eso es lo que yo te por eso decía que hasta que no se vean todas las pruebas que se han aportado en juicio en sala directamente que somos en mi opinión muy deslenguados a la hora de opinar o sea se nos va la lengua aquí no porque aquí aquí he tratado pero aquí no porque hemos intentado no tocar el tema por lo serio que es o sea yo creo que hay temas que se puede comentar yo te he agradecido porque es que yo mira hoy he intervenido porque ya no me podía aguantar sinceramente temas asesinatos a mi no me gustan no me gustan porque hay gente sufriendo detrás y yo siempre he dicho que yo no hago las cosas para que otra parte sufra ¿no? y hablar de un asesinato es que la otra parte de la familia de asesinato sufra viendo lo que se está diciendo Juanjo me están confirmando en el chat Ana María Arcos está diciendo así es Lely lo dijo ella misma en televisión es que yo la he visto pero no porque haya visto la televisión lo he visto es que me he visto todos los canales Juanjo como me he tenido que quedar postrada en la cama por la pelvis rota cinco semanas te has tragado todo esto he visto me lo he tragado todo dice Torpundía que es verdad que no lo ha entregado porque no le beneficia por lógica claro claro por eso te digo que es que nos tenemos que creer de la misa a la media pero el juez puede pedirlo obligatoriamente que no me cuenten hechos probados hasta que yo no vea que ya dije que lo intentaría conseguir a través del colegio de abogados y puedo conseguir la sentencia con hechos probados hechos probados es lo que yo quiero que sea porque como allí hay que esperar al momento del juicio para poderlo mostrar yo quiero es que no quiero dar una opinión hasta no ver eso no no pero estamos hablando un poco de como ha sido el circo hasta ahora o sea quedan cuatro días para la sentencia ha habido mucho circo ha habido mucho circo entonces pero te digo que ha habido circo en la pista central pero ha habido circo en la pista adyacente Juanjo y también te digo se va a recurrir sea cual sea la sentencia totalmente eso tenlo totalmente de acuerdo eso tenlo por seguro pero es que además aquí no hablamos de culpar a los inocentes aquí casi parece una guerra de voy a ganar yo o sea da la sensación de eso es que no es eso es que es a ver ya una persona ya ha perdido eso ya de entrada la víctima ya ha perdido y la familia ha perdido la familia ha perdido la víctima pero sobre todo el que pierde perdona que te diga es el que se va porque el que nos quedamos aquí puedes llorar puedes pero te buscas la vida y la vida sigue para ti el que pierde es el que se va pero es que también hay otra persona que se está jugando su propia vida que es el responsable de lo que ha ocurrido porque sea o no culpable de asesinato culpable de homicidio o de lo que sea responsable es es el responsable de lo ocurrido porque era la persona con la que había quedado y es la persona que le vio por última vez y lo responsable de cómo se deshizo de su cadáver ¿por qué crees que Rodolfo está tan tranquilo o enseña una felicidad? ¿es simplemente postureo? no, no es felicidad que coño yo se me está sonriendo entre las cámaras yo soy madre y yo como madre yo te digo que es que yo haría lo humanamente imposible no lo posible lo humanamente imposible por conseguir como lo que tiene que hacer un buen abogado que no es ya sacarle libre no conseguir que se hayan guardado todas las garantías procesales durante el procedimiento lo primero y lo segundo conseguir la pena mínima para el delito que ha cometido eso es lo que todo buen abogado tiene que conseguir y tiene que tratar de hacer es que no se puede hacer de otra manera y un padre que vuelvo a decir hace tú eres padre Juanjo y un padre hace lo humanamente imposible no digo lo posible lo imposible es como si tienes que recurrir a su majestad el rey y hacerle reverencias y besarle hasta los pies yo creo que un buen padre un buen padre intentaría salvarle la vida pero que si le cayese una condena para aprender lo que ha hecho también te digo no tiene pero es que no tiene nada que ver te vuelvo a decir la condena la va a tener mayor menor lo que sea la va a tener Juanjo la va a tener y un padre por mucho que va a buscar la menor pena para el delito que ha cometido la menor pena para que aprenda no porque lo ha cometido punto yo no quiero que con esto aprenda quiero que sea responsable y ya que lo has hecho admitas que todo acto conlleva una responsabilidad y toda acción conlleva un resultado y el resultado tuyo es que tienes que pagar por lo que has hecho punto una pregunta yo no he seguido para que yo te vaya a alegrar o no o que vayas a aprender una lección ojalá la aprendas pero si no aprendes el problema lo tienes tú yo he intentado seguir el tema de Sancho por los periódicos no por canales ni nada pero porque dices tú que hay gente que ha dicho que se ha filtrado el sumario y otra gente que no quiero decir ¿se ha probado de que se ha filtrado o no se ha filtrado? perdón perdón que no te he entendido que me has dicho antes que había gente que decía que tenía el sumario en las manos y se supone que eso es imposible sí, yo he oído yo he oído yo he oído a youtubers que han dicho y además apoyados por gente que simplemente por el hecho de ser del país ya se creen expertos han dicho que tenían el sumario y algún otro que también se ha hecho pasar por periodistas sin serlo también han dicho que también habían tenido hay que decir que España es un país muy raro en el que se filtra todo pero en los demás países no se filtra normalmente alucinada no, no es que eso es que eso vamos es que el primero entonces que yo yo soy la defensa de esa persona y el primero que solicitaría juicio nulo sería yo lo solicitaría por el simple hecho de que se haya pero por ejemplo la operación de Lux también se filtró la operación de Lux el sumario de una persona de los famosos sí, pero no tiene nada que ver eso es un delito de revelación de secretos o sea descubrimiento de revelación de secretos no es un asesinato no hay una vida puede haber pena de cárcel pero no es una pena de cárcel como lo que va a llevar este muchacho no tiene nada que ver y a mí se me filtra soy yo la defensa y se filtra un dato un dato objetivo de lo que se ha hablado en ese juicio y te digo es que me voy al tribunal de derechos humanos de Estrasburgo te lo digo de verdad vamos y le saco de la cárcel ese mismo día a un culpable y todo hombre que no eso no se puede es que no se puede consentir y sin embargo hay youtubers y hay gente que se jacta de que lo tiene se ha jactado y es que yo lo he oído lo he visto en canales de Youtube Juanjo yo he estado has visto que he estado todo este tiempo desde el año pasado que hable del tema he estado calladita calladita totalmente yo tenía ganas de escucharte de ver tu opinión que más o menos creo que estamos a la par nadie merece una pena de muerte porque eso no es un castigo eso es matar y lo que está claro es que si es culpable y hay pruebas de que es culpable que lo pague pero hacer efectivamente si es culpable que actúa la responsabilidad del hecho cometido punto nada más pero es que no nos tenemos que o sea que vamos a hacer también lapidarlo en la plaza pública coger piedras todos y echarle no señor ya bastante tiene bastante tiene con haber hecho lo que ha hecho vamos que yo un ser humano normal y corriente con conciencia yo creo que esa persona no podría ni dormir yo te vamos que no podía ni dormir como dice una amiga mía que me hace mucha gracia me hace una mosca le digo un funeral le digo una misa y a mi me pasaría lo mismo si me hace una mosca le dices una misa imagínate si haces una cosa así yo estaría mi conciencia no me permitiría dormir una persona normal y corriente entiendes cuanto menos una cosa tan atroz tan atroz pero que juzguen eso que ha hecho que pague lo que tenga que pagar y que se acabe por dios el circo que es que hay otras cosas más importantes en esta vida de las que nos podemos pero esto yo no he querido hablar porque estaba enterándome pero también te digo una cosa si se ha llegado tan lejos es por la necesidad de ciertos periodistas canales de seguir matiendo esa audiencia porque durante unos meses tuvieron una audiencia especial es verdad que luego la gente miró para otro lado y casi todo el mundo dejó de hablar del tema hubo otros que siguieron incluso cuando el público no estaba con ellos porque querían ser como los jefes de ese tema y lo que yo creo que es el público el que tiene que determinar si esto es normal que se tolere quiero decir lo que no se puede hacer es lo que siempre criticamos por ejemplo con el tema de Rocío Carrasco no se pueden hacer juicios paralelos y no se puede tampoco ir de jueces por la vida porque si el pueblo va de juez o sea es como imagínate que sale inocente el chaval y el público ha dictaminado por estos juicios paralelos que es culpable y resulta que las pruebas que se han presentado en el juicio demuestran que es inocente está ya crucificado para siempre y al revés quiero decirte que es la justicia la que tiene que demostrarlo todo con la sentencia y hasta que no haya la sentencia la gente y sobre todo que aquí se ha olvidado una cosa que en España en España en nuestra constitución sigue vigente que es que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario o sea la presunción de inocencia aquí no la hemos pasado todos por el forro del chaleco la presunción de inocencia sigue existiendo en todos los países del mundo creo yo es que si no no habría juicio si no exacto la presunción de inocencia es algo que y es que no se respeta es que no se respeta sencillamente pues lo que tú decías que la gente quiere sangre pero la culpa la responsabilidad la tenemos nosotros la audiencia que damos audiencia a esos programas a esas emisiones que son que lo único que quieren es hacer sangre hacer sangre y hacer sangre que Torpundía Torpundía fue tirar la basura entonces se me ocurre una cosa no sé cómo está de lejos la basura del contenedor de Torpundía pero se me ocurre una cosa muy especial ya que el día también es un poco especial de juntaros a los dos a ver si a ver si Torpundía tiene alguna cosa más que añadir vale Torpundía que sé que está chateando según tira la basura pero pero bueno le vamos a dar unos minutinos ahí para que la tire yo lo tengo al lado de casa o sea yo tardo un minuto y medio en tirar la basura no sé lo que tardará bueno hoy si no si no es hoy porque el muchacho está con sus atendiendo a sus obligaciones personales bueno ya cuando a ver si no sé el jueves el jueves es el día que el jueves 29 el jueves 29 también volveremos a hablar un poco de este tema el jueves hay que estar muy atento y principalmente te digo por qué porque allí no sé creo si con Australia son 7 no sé si son 6 horas o 5 horas de adelanto que tienen con nosotros quiero decirte que entonces en función de a qué hora se lea la sentencia que tú estés atento al horario por si tienes que hacer un Telecinco va a hacer un especial a las 10 y creo que va a salir tarde la sentencia pero habrá que estar atento sí 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 yo te lo digo porque sobre todo que tengas en cuenta que allí nos llevan me parece que con Tailandia son 5 horas de adelanto 5 o 6 horas tiene que haber por lo menos de adelanto horario entonces yo estaré pendiente y hombre será estupendo si puedo si puedo comentar con el colega al contar que un día hace mucha noche si voy a poner a buscar para hacer tiempo para que tire la basura y EPA si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena o jojo blog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.